Este Corgi te enamorará con sus encantadores trucos. Covis es un enérgico y divertido Corgi de un año que tiene más de 60 trucos bajo su manga, desde jugar fútbol hasta montar en patineta, algo que divierte a su familia. Y es que Covis no solo demuestra su gran agilidad canina por medio del deporte, él también posee una gran creatividad. Covis es un verdadero artista que crea obras de arte con su boca, muy apreciadas por todos los que lo conocen.